Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Gunter y esto es De Todo Un Poco. Y hoy les voy a compartir un tip para que aprendan a sincronizar el audio de su micrófono externo con el audio que graban en la cámara de una manera muy fácil y rápida. Pero como siempre, ya saben, antes de seguir les pido suscribirse para seguir creciendo en este canal, activar la campanita para enterarse de todo lo que subo y vamos con el tutorial. Este es el clip que vamos a utilizar de práctica para hacer el tutorial usando DaVinci Resolve. Normalmente lo que yo hacía antes de aprender este truquito era sincronizar de manera manual el audio que salía del micrófono condensador externo, que es de mucho mejor calidad que el Shotgun o que el micrófono de la cámara, y hacerlo visualmente hasta que quedaran sincronizadas las ondas. Les voy a mostrar también cómo se hace manualmente, pero lo ideal es que te ahorres trabajo, porque con esta herramienta que tiene DaVinci Resolve lo haces en menos de 10 segundos. Es muy fácil. Como pueden ver, la interfaz de DaVinci Resolve es muy simple, muy parecida a casi todos los editores de video. Por ende, no nos vamos a detener mucho en eso. Tienes dos formas de importar los archivos multimedia. Vas acá, abres la carpeta de importación y listo. Yo prefiero hacerlo de la manera tradicional. Irte directo a la carpeta donde tienes tus archivos guardados. Y vamos a importar el clip de video para este tutorial. Y también vamos a importar el clip de audio para este tutorial. Solamente para el tutorial. Este es el video con el audio de la cámara. Este es el clip que vamos a utilizar de práctica para hacer el tutorial usando DaVinci Resolve. Y este es el audio que sale del micrófono condensador. Es de mucha mejor calidad, por supuesto. Este es el clip que vamos a utilizar de práctica para hacer el tutorial usando DaVinci Resolve. Como pueden ver, el audio es mucho más claro, no tiene tanto ruido de fondo y la voz más cálida. ¿Qué yo hacía antes? Jalar el clip de video para la línea de tiempo. Jalar el clip de audio a la línea de tiempo. El que grabé con el micrófono condensador. Tenía que hacer coincidir las ondas del audio grabado con el micrófono condensador y las del video. Y luego eliminar el audio del video para que así me quedara perfecto. ¿Pero qué pasa? Cuando es un solo clip no hay tanto problema. Pero cuando son videos largos, sí se enlentece el proceso de edición. Entonces vamos a usar la herramienta de DaVinci Resolve. Lo que vamos a hacer es eliminar esto. Hacemos una copia del clip para tenerlo como respaldo por si lo necesitamos. Y lo que hacemos es seleccionar el clip de video y el clip de audio. Damos clic derecho. Vamos a sincronizar automáticamente el audio siguiendo la forma de onda. Y voilà, ya quedó sincronizado. Y ya cuando ustedes incorporan este clip a la línea de tiempo, ya trae el audio que grabaron con el micrófono condensador sincronizado. DaVinci Resolve te facilita la vida. Antes me llevaba como 40 minutos en sincronizar los audios en un video de 10-15 minutos. Y ahorita me llevo apenas 5 o 10 minutos. Quería compartirles este tip que la verdad se me hace muy útil. Te facilita el trabajo, ahorras muchísimo tiempo y DaVinci Resolve es una herramienta gratuita. Así que no vas a tener que pagar ni un peso por usar esta función. Poco a poco he ido aprendiendo cada vez más y cada vez que aprendo un nuevo tip me gusta compartirlo con ustedes. Si yo quiero ya probarlo acá, lo jalo a la línea de tiempo y tengo el audio sincronizado. Este es el clip que vamos a utilizar de práctica para hacer el tutorial usando DaVinci Resolve. Además puedo añadirle algún efecto o algún procesador de diálogo para que quede perfecto o ajustado a lo que necesito. En este caso no necesitaría procesar más la voz porque el audio que sale del micrófono condensador Shure MB51 está genial. Si quiero ser un poquito más picky, en este cuadro de herramienta que está a la izquierda puedo procesar el audio utilizando la opción Ferrari o en esta cajita de abajo que se procesa el audio directamente. Lo que hago es jalar el procesador de diálogo para el audio. Se me va a abrir esta ventana donde tengo unos presets determinados para si es voz de hombre o mujer. Le pongo voz de hombre y voy jugando con las distintas opciones que tengo ahí hasta que me quede como yo necesito. Lo que yo hago es quitarle la opción de compresión y expansión para que el audio quede lo más normal posible. Y este es el pequeño procesamiento de audio que hago. Y ahora vamos a exportarlo, que es muy fácil. En la pestaña inferior donde está el avioncito hay la opción para exportar. Y lo único que haces es en la parte superior izquierda nombrar el clip acá. Seleccionar el formato de salida que quieres para tu video. Los otros presets yo los dejo honestamente así, no le hace falta honestamente que agregues más nada. Lo agregas a la cola de procesamiento. Y una vez que esté acá le das renderizar y se va renderizando automáticamente. Cuando termine de hacerlo se va a guardar en la carpeta que seleccionaste inicialmente. Pues bien amigos este ha sido el video de hoy, fue bastante cortito. Es un tutorial donde quería compartirles lo que aprendí en DaVinci Resolve. Una herramienta magnífica para agilizar tu trabajo en la edición de los videos. Si te gustó recuerda compartir, comentar y suscribirte para seguir creciendo en este canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!